Caminando, se aprende la vida, caminando, se sabe lo que es, caminando, se cura la herida, caminando, que deja el ayer, en Puerto Roo y Panamá, en Colombia o en New York, el que no vive no prueba el sabor que da el amor. Caminando, y mil trapezoñas, caminando, y nunca paré, caminando, entre risa y dolores, caminando, adelante y con fe, con el tiempo comprendí, que la vida tapató, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó. Caminando, mirando una estrella, caminando, oyendo una voz, caminando, siguiendo la huella, caminando, que otro camino, caminando, buscando la vida, caminando, buscando al amor, caminando, curando la herida, caminando, que deja el dolor.